Hola que tal muy buenas a todos soy Ronin1 en un vídeo más de Ark Survival Evolved Esta vez vamos a hacer la caña de pescar y vamos a pescar con savia y bueno ya tengo que crear una plataforma para poder pescar se necesita una silla también para sentarse y pescar la caña de pescar cuesta 12 de madera 50 de fibra y 20 de paja tardan un poco en hacerse bueno algunos segundillos tarda como les digo ya tengo una plataforma necesitan también una silla y pues los peces no si no hay peces cerca pues no cae nada en el anzuelo no es que aparezcan así en el agua miren ahí estoy pescando estoy en la plataforma tienen que esperar hasta que pique uno miren ahí ya viene uno directo a la trampa tienen que presionar las letras el orden en el que les aparece en la pantalla para poder sacarlo si no pierden la pierden la savia o la carnada y pierden el pescado no entonces traiganse un campo es recomendable para que estén calentando la carne prime porque aquí les dan carne prime para que hagan carne jerky miren esta el otro ahí se me dio carne prime igual la caliento porque es muy valioso para hacer la carne jerky y bueno las letras que tienen que apretar son q w e a s d z x y c con eso sacan al pescado pero hay que tener paciencia porque no pican luego luego tardan bastante miren esta es la plataforma ahí estaba con mi compañero en esa zona en la que estoy yo hay pescados hay bastantes yo creo que la próxima probaré con un con una balsa para estarme trasladando pueden también recoger la silla y ponerla en otro lado a ver a ver a ver ahí la pongo nada más que de ese lado no alcanzo la caña de pescar entonces me regrese ¿no? del otro lado ahí cae otro a ver se me midió más cosas igual calienta las carnes bueno ahí se ve de noche a ver si también caen, nada más que no se ven A veces sacan buen drop Lo que más me gusta es sacar carne prime Solo que si necesitas mucho tiempo Para estar aquí El video se ve súper rápido Por los cortes Pero en realidad el video dura como unos 40 minutos Para entretenerte un ratito Está divertido Una curiosidad más de arc Una cosa más por hacer en arc Mira ahí sacó otro drop Mucho mejor Faría dependiendo de la calidad Ese es de 1.2 Calidad 1.60 Y bueno ahí ya se me estaba terminando la savia Voy por más Ya había hecho un video De cómo sacar la savia Con el grifo de savia de árbol Y la plataforma El drop son 20 Sacan 20 Cada cierto tiempo Bueno ahí regreso a la plataforma Para carne prime me gustó Sí está bueno sacar carne prime con Con la pesca Solo que si lleva su tiempo Hay otra forma más fácil de sacarla Solamente con una lanza Yo voy a subir el video También Nada más con la lanza Y bueno esta otra forma también Aquí también te sale carne prime Nada más que hay que calentarla Por eso traje el El campo Para poder calentarla Meterla en el terreno Y que dure más tiempo Para llevarla al Al preserving bean O al refrigerador primitivo Ahí pueden ver todo lo que me sacó Tengo algunas carnes por ahí Metal, obsidiana, polímero orgánico Bueno algunas cosillas Y bueno pues eso fue todo Dale like y suscríbete Cualquier duda en los comentarios Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego